El ribotril es algo que si te excedes en su uso, acabas haciendo el ridículo como Vicente Fox. A continuación, el mensaje de Vicente Fox. No, ¿para qué lo oímos? Qué horror, qué asco. Porque no sé si vieron que estaba diciendo que López no. López no, por favor. No sé, yo creo que estaba como en el limbo. Es tanta chingada pastilla que trae este cabrón que estaba como en el limbo. Era una imagen muy extraña. Él avanzaba como en una dimensión desconocida. Y bueno, lo único que queremos decirle a Vicente Fox Quesada. Ya, si no controlas el ribotril, déjalo. Ahora, sería buenísimo que entraras a un psiquiátrico. Estaría poca madre porque harían algo por ti. Y la última, si no entiendes, nada más te queremos decir algo otra vez, güey. Cállate, chachalaca.